La temporada de exportación de cerezas chilenas tiene los ojos puestos en el mercado chino su principal comprador, donde la delicada fruta se usa como un símbolo en el Año Nuevo Chile. La cereza es un producto muy difícil de procesar. La cereza es un fruto chico y que tiene un palito, por lo tanto tú no lo puedes hacer rodar, ya que con el palito se tranca. Así que la forma de procesarla es bastante innovadora. La empresa exportadora Price maneja el 4% de la exportación total de cerezas. En 2017, en tanto, el 70% de las cerezas importadas en China fue de origen chileno. La cadena para que una cereza chilena llegue a China es bastante larga, que parte desde la producción en los campos, por lo tanto un correcto manejo de los campos durante toda la temporada de crecimiento de la fruta. En 2018 se han invertido al menos 15 millones de dólares en campañas enfocadas en el consumidor chino, con el objeto de posicionar y consolidar la marca chilena de cerezas, por ejemplo, en dicho mercado. Cuando tú haces algo bien en China, el mercado chino te lo premia. Así que en vez de dedicarnos a hacer cualquier fruta para cualquier mercado, la verdad es que encontramos muy interesante el desafío de tratar de producir la mejor fruta del mundo. Según datos del gobierno chileno, durante el último trimestre, la agricultura del país sudamericano progresó un 7.5%, lo que transformó a dicho sector en el más pujante de su economía en ese periodo. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.